Hablamos, distinto, pero sentimos lo mismo Bailando, lo hicimos, con el lenguaje del ritmo Me dijo papi con chum y de wey, como lo hacen los latinos Me dijo mami ven fédate bien, dale hasta abajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Magdalena No me pego por atrás Ush, ush, Magdalena Es una gringa, tú soy de morena Ush, ush, Magdalena Está rica, está buena Ush, ush, Magdalena Directo de Carolina, pa' Cartagena O de San Juan, vamos al cabo de la vela Playa Verca Azulita, acuarela Pa' que en la arena me bailes como sirena Buenaventura en la sombrita y una champeta Y en putacana atardeciendo tu silueta Tú bailas mal diva En la receta